Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest, episodio final seguramente, lo más probable es que sí, vamos a continuar donde lo dejamos, en el anterior episodio estuvimos todo el episodio aquí metidos, fue un poco corto de haber seguido pero es que me llamaban para comer, porque la gente come, así que tenía que irme. Vaya, no he sido muy listo, de hecho, me cago en la leche que tonto soy, he visto por ahí, o sea, realmente, supongo que para ir antes, es que, iba a decir, antes de la mazmorra final llegaré a coger alguna cosa secundaria, pero es que no, no creo que lo terminamos ya, y ya si eso fuera de cámaras, yo me cogeré todo lo que haya que coger y ya está. Vale. Ojo, cuidado. Vale, uno menos. Llegué. Hostia. Oh, 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 hasta luego. Ah, vale. Bien, gracias, me has guardado aquí. What? Vale. Uh. No puedo guardar aquí, ¿verdad? No sé cómo nos va a ayudar esto, a quitar más lava. Ah, vale, bajando. Madre mía. Oh, no. Suelo inestable. Eh, ahí hay una cosa buena. Me pregunto cómo. Vale. A ver, un momento. Mientras vaya dando saltitos, no pasa nada. Nada. Aquí soy libre, ¿no? Libre. Oh, mierda. Otra vez no. Uf, vale, no. Qué susto, digo, otra vez no. Vale. Oh, me muero. Me muero, me muero. Ahí. Me muero. Uf, me salve. No. Uf, casi. Hacerlo en la inversa no es tan fácil, eh. Oye. Oye. Ah, que puedo por abajo. O no, no lo sé. Probablemente no. Ahora. No, no, lo tenía ya. Ah. Vale. No. No. Uf. Justo ha ido. Ah, vale. No puedo pasar por aquí ni nada. Vale. Ahora ya está. Chachipiruli. Eh, pues ya está, ¿no? Hemos quitado todo el... Vaya. Bueno, mejor en realidad. Porque quería coger esa de ahí. Hala. Fuera. Eh, vale. Pues ahora hay que ir para abajo, supongo. No. ¡Ay! No sé si... Vale. Vale, hay que matarlos. Vale. Podría usar el... La propia bala. El propio disparo. Estaría bien usar el propio disparo. Pero no sé si voy a darle. Sí, sí que le he dado, eh. Eh, ah, ya lo había abierto. Vaya. Vaya. No le he hecho nada, eh. No. Eso no le hace nada daño. Parece que ciertamente lo que más daño le hace son los proyectiles enemigos. O los suyos. Mmm, mierda. Oh, es que... Vale. Cuando el proyectil cae al suelo, deja un... Eh, ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, míralo. Creo que me he dejado... Vale, sí. Por el otro lado había un... Pero bueno, da igual. Oh. Es el final ya. Vamos a ver por el otro lado. Quizá hay algo interesante. Por ahí arriba, ¿no? Ajá. Ole. Vamos a... Ver qué habilidades tenemos. Pelito de la Ariba. Es el final de la Ariba para atacar enemigos. Bajo el agua. Costo de vínculos de alma. Llamas de espíritu. Venga, vamos a ponernos llamas de espíritu. Súper poderosas. Uy, no me lo he puesto. Porque soy muy listo. Ahora. Yo lo hago. El poder de Grayskull. Uy, no puedo abrir el mapa. Por cierto, el... Nuestro amigo sigue ahí. El... El gordo. El elemento del calor está a nuestro alcance. Si restauramos los elementos podemos deshacer los efectos de su ira. En realidad, tú no haces nada. Lo hace todo... El... 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 El bicharraco ese. Oh, oh. ¡Fum! Hola, Kuro. Ahí va. Lo he desbloqueado. Reavivar. Oh, oh. Se ha enfadado, bro. Yo, eh. Ahí va. Vale. ¿Cuántas veces voy a morir? ¿Vamos a contarlas? En plan... ¿Cuántas llevo ahora? Tensio del 69. Yo digo que las 500 me pasa el juego. 500, eh. Ni una más ni una menos. Eh... Vale, ahora. ¡Oi, bo! Ah, tampoco puedo estar mucho tiempo ahí a la vista de... Es que es muy errático. Es que no se ve del todo bien. Los bordes del mapa ni nada. Ahora. Uy, esto se va a caer. No me mires. Vale, lo tengo. Mierda. Oh, no me lo creo, colega. Lo había hecho genial. Me cago en la leche. Vamos, Ori. Que viene. No sé si llego, eh. Mierda. ¡Hala, qué injusto! Ese timing. El timing de esa lava. Está más fuera de... O es que antes he tardado un poco más, supongo. Ostras. ¡Ay, ay, ay! Ahora. Como ya. Y ahora, cuidado. What? No perdonan, eh. Y ya digo, esto es lo que quita la emoción. Que sí, que el juego está muy bien. Pero que no te cuesta nada ponerme un checkpoint conforme he llegado allí. Pero me voy a callar porque siempre digo lo mismo. Conforme llegas aquí, un checkpoint. O aquí, si quieres no ponerlo tan junto. Uf, he llegado. Aquí. Conforme llegas aquí, un checkpoint. Eso sí. Porque estás en una zona calmadita. ¡Uf! Porque si ahora muero y tengo que repetirlo todo, me pego un tiro, eh. Es que me va a coger. ¡Agua! ¡Uf! Vale. Es verdad que el pájaro al agua no podía entrar. ¡Uf! ¡Ay! No me lo creo. ¡No me lo creo, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! No me hagas repetirlo todo. Es que no tiene caso. Es que no... ¡Ay! No es difícil. Es injusto. Porque... No sabes lo que te va a venir. O sea, tu capacidad de reacción debe ser... Voy a morir. Tu capacidad de reacción debe ser muy grande. En plan, conforme lo ves, tienes que saber evitarlo. Y eso no ocurre en este juego. Vamos, a lo mejor yo soy imbécil yo, eh. No lo quito. No lo descarto. Pero no sé. Es que claro, de aquí a que llegue... De aquí a que llegue me he olvidado de lo que había... Allá al fondo. ¡Joder! Ya digo, esto está... Elimina toda la tensión. Elimina la tensión del momento. Subjetivamente, lo peor del juego es las escenas de huida. Pero no por ni... O sea, por el simple hecho de que... No se guarda en ningún momento. Y la escena pierde... Voy a morir. Toda la tensión que puede tener. Me mata el pájaro. Si es que... No sé cómo lo he hecho antes, pero ahora el timing es horrible. Es que elimina un poco la espectacularidad. Porque cuando es la décima vez que ves esto, ya dices... ¡Guau! Vale. ¿Qué quieres que te diga? Es que colega, no sé qué está ocurriendo ahora, pero que no puedo agarrarme. O sea, antes lo hacía de una. ¿Antes lo hacía de una? Bueno, nada. Ya, ya. No sé qué me está pasando ahora. La curva del no progreso está empezando a hacerme bastante de rabiar, ¿eh? Ya me he olvidado completamente de lo que hay al fondo del nivel. O sea, que cuando llegue voy a morir. Ahora está lo de agarrarse aquí. Y dispararse así. Pues que ahora no sé dónde hay que ir. Madre mía. Lo peor del juego, sin duda, ¿eh? No, 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 no. Uf. No. No, 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 no me lo creo. No llego, no llego. Uf. Llegué. Es que aquí ya había llegado. Vale, al agua. ¿Tanto os costaba poner aquí un waypoint o algo? Nada. Vale, aquí no estoy a salvo. What? No, por favor, que voy a morir. Es que voy a morir. No, pensaba que había algo. Pensaba que había un secreto. Pensaba que había un secreto. He ido de listo ahí, ¿eh? En las subidas nunca hay secretos. No puede haberlos porque si no, no podrías repetirlos. Las subidas no se pueden repetir. Ahí he sido yo un imbécil, eso lo admito. Ay, curo, la madre que te trajo. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que tu naturaleza sea ser un monstruo de oscuridad? Yo qué sé, vete a otro lado. Criatura del infierno. Es como... El boss de Cuphead. El boss... El rey dado. Que tienes que matar a un montón de minibosses antes de llegar a él. ¿Y si mueres lo repites todo? Pues es así. Solo que este juego no es Cuphead. Y no debería pretender ser Cuphead. Entonces, es absurdo cuando el juego pretende ser Cuphead. O sea, el juego no pretende ser Cuphead. Me refiero a que Cuphead lo hacía porque se burlaba de ti con su dificultad. Esto no. Este no debería tratar de ser un hijoputa. No sé lo que estoy diciendo ya. Ay Dios, no sé intentarlo. No, he muerto. Se acabó. Si llego a esconderme... No, no hay forma de esconderse. Un error. Un error de mierda y hago todo nuevo. Es que, no sé, tío. Horrible. Esto es horrible. Pero ya mala decisión de diseño, tío. Me muero. No llego ya. Uy, sí. Sí que he llegado. Ya digo, en general, por partes, por partes no es difícil. Lo difícil es el conjunto. El hecho de tener que hacerlo todo sin fallar. Y que cuando llegues al final, cuando llegues a una nueva prueba que no sepas cómo se resuelve... ¿Voy a morir? Me atrasqueo en pruebas anteriores, que eso es irrelevante. No, es que ya nada. Ya da igual. ¿Me puedo esconder aquí? Sí. Ah, ahora no. Bien. Venga ya. Ven por el culo, tío. Ahora no. Antes sí, ahora no. Si alguna vez avanzas, tienes que avanzar hasta el final. Si te jodes, te jodes, ¿no? Venga. ¿Qué? Ay Dios. Ay Dios. ¿Estás sacando una rabia de mí? Es que ya digo, esto ya no es espectacular. Es tedioso. Es feo. Pues ya no me estoy fijando en los gráficos, que sí que es hermoso esto. Es súper bonito. Pero ya no me estoy fijando en eso. Me estoy fijando en Dios. Qué asco. Que no quiero volver aquí. No quiero repetir este trozo otra vez. Venga, ahora esto. A ese imbécil ahí. Zona no segura, dice. Ay. Si yo te contara. Esto es una zona segurísima. Pues nada. Todo fuera. Ahora ya. Es que ya. La curva de... La curva de no progreso ya es fuerte en mí. En fin. En fin. En fin. En fin. Ya no sé lo que estoy haciendo. Ya no... He perdido el timing. Ya no sé lo que estoy haciendo. Es como... El... El demonio de la fundición 2. El segundo demonio de la fundición. En Dark Souls. Que la zona hasta llegar hasta él es un camino larguísimo y lleno de enemigos. Pues es igual. Y me pareció la peor decisión que podían haber hecho. O sea, no beneficia en nada al juego. No beneficia la experiencia, no... Solo vale para que digas. Oh Dios mío. Cosa más difícil me he pasado. Mírame. Soy increíble. Solo que yo cuando termine Ori no voy a decir. Oh Dios mío, Ori. Qué difícil es. Dios mírame. Soy increíble. Esto Hollow Knight no lo hacía. No tanto. Ánimo. A ver. Tengo que pillar la que viene hacia acá. Esa. Tengo que pillar esa. Ah, muy, muy bien. Me he comido el fuego de boca. Es que soy gilipollas. Nada, da igual. ¿Cuántas llevo? 409. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Esto ya se está saliendo de madre. Ya digo, en Dark Souls 2, esto ocurre con muy pocos bosses. Y por eso el Dark Souls 2 es el peor de todos. Porque tiene cosas que son injustas. Que es demasiado enemigo. Creo que estropea la experiencia completamente. Y no es... No creo que fuera lo que pretendía el juego. Para nada. Pero esto estropea la experiencia. Mucho, además. Ojo, que entonces tampoco puedo estar aquí todo el tiempo que quiera. Tengo que tirarme a lo loco. What? Vale, ya está, ¿no? Ok. Uf, Dios mío. Si es que estaba al lado. Si es que no es tan largo. Si es que estaba al lado. Ay, Dios. Ella los dejó ahí para que se incineraran. Creyó haber derrotado mi luz. Ori, levántate, por favor. Me va a salvar el mico gordo ese. Era un pájaro, ¿no? Le dieron nombre de bicho. El árbol del espíritu está cerca. Es nuestra última esperanza. Vamos, Ori. El árbol del espíritu está cerca. Solo nos falta un paso más. El bosque de Nibel volverá a vivir. Ya, claro. No, no. Mierda. Está matado ya, ¿no? Ay. Vos final. Míralo. ¿Qué haces ahí? Es que, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te has metido ahí? No eres muy listo. Ah, que te controlo yo. Muy bien. Me encanta. ¿Qué vas a hacer? A chuchar muy fuerte al pájaro. Míralo. Lo he desbloqueado. Amor. No me ataca. ¿A que eres el hijo? El gordaco ese. ¿A que es el... Bueno, el hijo... Hombre, a ver. Si fueras el hijo de Kuro... No creo, ¿no? No me lo creo. Eres el hijo de Kuro. ¿El gordo ese es el hijo de Kuro? No me lo creo. Nada. Simplemente está viendo el... El amor entre... Oh. Chica, salva a tu hijo. Tu hijo no había nacido. Sálvalo, sálvalo. Corre, corre, corre. Uy. Se ha llevado la... Vamos a liberar el elemento del calor... Que podría salir mal. No soy muy listos. Ah, mira, lo ha devuelto. Pero va a morir tu hijo. ¿Y todo lo que hemos hecho nosotros... No ha servido para nada? Oh. Se sacrifica, ¿en serio? Buah, no me ha gustado nada este final. Me ha parecido... Lo siento. Me ha parecido muy forzado. Vaya... A ver. Sí, se ha sacrificado para que el huevo no se queme, ¿sabes? Ay, no me ha gustado nada el final. Me ha parecido súper... No sé. No, no. Ay, lo siento. No. Ay. Ay, moquete. No, no estoy llorando, tranquilos. Si lloro lo sabréis. Ay, es súper bonito y tal. Ya está. El boss... El boss final era esta zona tan comple... Tan, tan jodida. Ay. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Estás con él, ¿no? Supongo La cosa está en que Tu objetivo era Ah, vale Vas a cuidar al huevo Ah, eso sí que está bien Eso sí que ha estado chulo ¿Cómo habéis traído el huevo hasta aquí? Eso sí que está chulo Estos aparecerán en Ori and the Blind Forest 2 Pues ya está El viaje termina Ori and the Blind Forest Aquí termina esta serie Me ha gustado Ha estado bien Ha estado chulo Me ha gustado Pero tiene sus cosas Yo creo que lo máximo Lo peor es Simplemente eso El hecho de Necesitar Repetir eso Mil veces Solo porque Porque sí Fue repetido mil veces La música es maravillosa El arte es una pasada Es Precioso el juego este Es muy bonito Mucho más que Azu O sea, el color es increíble Es un juegazo Así que Maravilloso Y no lo sé Me ha gustado En general Tengo que decir Me ha gustado Un poco corto también Un Metro Ibania Un tanto corto Pero bueno Es lo que tiene Tampoco es que sea Súper puntero Los juegos bonitos Suelen ser cortos Y tal Los juegos bonitos Suelen ser cortos Los que se centran en el arte Suelen ser más cortitos Por ejemplo Un Epic El arte le da un poco de igual Pero sí que tiene un montón Más de historia Y de rollo Pues nada Me ha gustado Así ha estado bien Para Me quedan Dos habilidades Bueno Vamos a desear algo más Estoy pulsando todos los botones Y no parece haber nada Así que Supongo que habrá New Game Plus O algo así Mira las voces Ori, Naru y Gumu Ha sido el mismo tío Andrew, Narki O algo así Está esto Pero es que no sé Si salir Será lo que busco Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Es que no sé Si hay una escena final O algo Puede ser Esta música Me la voy a poner en el móvil También, eh Porque es de estas músicas Que Oh Maravilloso So con Unity Precioso, eh La música esta es maravillosa La del ending Es como la del opening Pero con Pues nada Ya jugaremos al 2 De aquí a 12 años Cuando tenga dinero Para comprármelo Pero es eso Al final curo En plan Oh vaya He visto amor Y mi huevo a morir Bueno Pues nada Me sacrifico Ya está No sé Ha sido un poco absurdo En plan Ya te había cogido En plan No sé Y por algún motivo Ahora la luz del árbol No No daña A tu último hijo Supongo porque El gordaco Lo ha protegido Ay Dios Ya por favor Como ya Como no haya nada Me voy a enfadar Pues nada Que os contáis Es que quiero terminarlo Ya digo Es un poco como el demonio ese De la fundición del Darsus 2 Que era Pésimo Eso Lo de tener que cruzar hasta allá Lleno de enemigos Super erráticos Que a veces te daban Otras veces No servía de nada Invocar a nadie Porque si invocabas Tenías que matarlos a todos Y no podías matarlos a todos Y luego llegabas Y te mataba Porque era Fuertísimo el demonio ese Me acuerdo que justo en la puerta Había un pago Con una maza Que te daba un gol Una hostia Y te dejaba un toque de vida Sí o sí Y luego llegaba el demonio Y mientras te curabas Pues ya te había zumbado Ay que asco el Darsus 2 No estaba bien No sé Prefiero el 1 y el 3 De lejos Ya o qué Production babies Ay Dios Esto va a durar mucho más Otra cosa mala Por favor Videojuegos Dejad que la gente Salte Los créditos Que yo sé que A la Es que no sé Yo sé que a la gente A vosotros os importa mucho Poner vuestros nombres Pero Hay que gente a la que no No le importa esto Ya acabado Ya se ha hecho oscuro Venga Sí, espérate Hay alido Y Juan McGregor Pero no Hala Gracias a los fans de Ori Por haber continuado Nuestro Apoyo Porque esta es la versión Repasterizada La versión definitiva Qué chulo ¿Y Ori dónde ha terminado? Ori ha terminado En el árbol ¿No? Con Si no Ori ha terminado En el árbol Con Con sus hermanicos Uy Qué bonito El gordazo ese Pues nada Otro juego terminado Seguimos desde aquí A ver Y si me lo quiero completar 100% ¿Qué hago? Qué puto asco ¿No? Y si me lo quiero Bueno Supongo que me transporto Y ya está 94 Que me he dejado aquí Uno ahí Y otro ahí Y otro ahí Es que no sé cómo Coger a algunos de esos Bueno Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente No sé lo que viene Así que Ya lo veremos Adiós